Y como digo que no solamente él se ha marchado. Así es, este es Peter Schmeichel, el guardameta de Dinamarca, el hombre que más veces ha vestido la camiseta de la selección danesa y que ha recibido el homenaje de su selección esta semana jugando frente a Eslovenia. Fue futbolista del Manchester, además ahora está en activo en el Sporting de Portugal, en el Sporting de Lisboa. Y Schmeichel es uno de los hombres más importantes que hayan tenido nunca jamás el nombre de portero. Hoy le vemos levantando la Copa de Europa con el Manchester United en el 99 en Barcelona, en aquella histórica final frente al Bayern de Múnich. Y esto fue en el 92 la Eurocopa de Dinamarca, curioso Eurocopa que se llevó Dinamarca en Suecia. Y que tú viviste de lleno y en directo.